Con amor eterno te amé Y por ti, mi sangre, ti Tus pecados perdoné De justicia te llené Con amor eterno te amé Y por ti, mi sangre, ti Tus pecados perdoné De justicia te llené Amor, amor eterno Amor, amor eterno Amor, amor eterno Amor eterno yo te di Amor, amor eterno yo te amé Amor, amor eterno yo te amé Y mis fuerzas te pondré Para que puedas llegar A la morada celestial De mi gracia te daré Y mis fuerzas te pondré Para que puedas llegar A la morada celestial Amor, amor eterno Amor, amor eterno Amor, amor eterno Amor eterno yo te di Amor, amor eterno Amor, amor eterno Amor, amor eterno Amor eterno yo te di Amor, amor eterno yo te di Gracias.